Nos hemos reunido, queridos hermanos tristes y abrimidos, pero confiamos siempre en esta resurrección del Señor, que es la clave de la vida de la fe. Y más que ser sinos tristes, porque lo han puesto en los seres queridos, yo diría que es una acción de gracia, 94 años, de tantos años, pues, caminando, pues, Julio y su esposo, Mario, con la esposa de Mario, con la familia, caminando, con la alegría y tristeza, con los momentos buenos y malos, en todas las realidades de la vida. Y esas cosas, pues, siempre son historias de gracia, siempre son momentos de decirle, gracias al Señor que tuvimos a Julio, pues, los 24 años, nosotros. Y a esa edad, decía no sé quién, y a esa edad lo que pide con ellos, tenemos que nosotros pedir para que ellos nos ayuden a seguir caminando, porque la experiencia y las vivencias de la vida siempre son luces de gracia, de fe para la familia. Y que pidamos, pidamos por el eterno descanso de nuestra hermana Julia, pidamos por Mario, por toda la familia, por todos nosotros aquí reunidos, los sanjuaneros y las amistades de Mario, para que de verdad cada vez que nos acordemos de nuestros seres queridos, digamos Señor, que hoy en la resurrección y en la vida. Decía el Papa el otro día, en la misa del 2 de noviembre, decía que no hay ningún homenaje que sustituya la ausencia de nuestros seres queridos. Porque son realidades personales, especiales, de vivencia, que no hay ningún homenaje que sustituya la ausencia de nuestros seres queridos. Y olvidamos que el Señor nos vive en las partes venidas por la fragilidad humana de nuestra hermana Julia, y que nos dé a nosotros siempre hacer como su herida es a paz que hace paz. Si yo te digo, por los seres queridos, nos da la impresión que se nos quedan cosas pendientes. Yo digo que en cada momento vamos haciendo lo que hay que hacer, y hoy estamos aquí, en este hasta lo mismo. Y voy a decir, Padre Antonio González, que es nuestro ser querido, son los primeros intercesores que tenemos en el cielo, porque si nos acompañaron en vida guerrera, no se hubieran acompañado en espíritu y en vivencia espiritual. Oremos. O Dios, gloria de los creyentes y vida de los juntos que hemos sido redimidos por la muerte y resurrección de tu hijo. Sé propicio con tu sierva, Julia, o Tina, y ya que conoce el misterio de nuestra resurrección, merezca participar de las alegrías de la futura bienaventuranza por nuestro Señor, Jesucristo, tu hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dije. Ha concluido mi voto y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi miseria y mi vida etnante es veneno y aventura. Recuerda, sí, recuerda, y mi alma se abate dentro de mí. Quiero recordar en mi memoria lo que puede dar esperanza. El amor del Señor no se ha agotado, ni se ha acabado su ternura. Cada mañana se renueva. Grande es tu fidelidad. Mi herencia es el Señor, dice mi alma. Por eso quiero esperar en él. Bueno es el Señor para los que le esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En praderas de hierba pierna, él me hace reposar. A las aguas de los descanso en mi día, mi alma reenforta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El me día poderé a la justicia, por amor de su nombre. Aunque marche por un valle de tu nieblas, ningún mal deberé. Junto a mí, tu barra, tu fallado, ellos me confortarán. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú prepara a tener una mesa, frente a aquellos que me odio. Ponga con aceites y cabezas, desbordando la copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pues el bien y la gracia han de seguir, por los días de mi vida. Y moraré en la casa del Señor, a lo largo de mis días. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y con tu espíritu. Yo soy el pueblo de San Juan. Yo soy el Espíritu. Según San Juan. Yo le dije. Y digo, marzo a Jesús. Señor, tú bienes estado aquí lo día con mi hermano. Pero ahora sé que todos los que viven a Dios, Dios, te los concederán. Y Jesús le dijo, tu hermano, que te sucederá. Y marca que me movió. Señor, yo sé que te sucederá en la resurrección del último día. Y Jesús le dice. Dios soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Crees esto, y marca a Dios. Sí, Señor, yo creo que tú eras el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía, que venía a poco. Palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. 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 Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno César, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, lleno César, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, lleno César, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. y los dios a sus discípulos diciendo, tomar y comer todos de él, porque esto es un cuerpo que se le ha entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomaste cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vida, muestra y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en concoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Feliz amos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos una instancción de gracia del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya intercesión. Y si te devolveros tu amistad, para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, comemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que poseemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los Apóstoles y los Mártires, San Juan, los Bautistas, el Santo Domingo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en él y en tu ayuda. Le pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo eterno, confirme la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, Papa Francisco, a tu hijo Tomás, al orden episcopar, al clave y a todo el pueblo redimido por ti. A ti, en el deseo de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos y dispensos por el mundo, mirándote nuestras intenciones y necesidades particulares. Recuerda a tu hija, Julia Ondina, quien has llamado de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo pueda surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el sur. Y a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, y a cuando murieron de tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todo el mundo de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo nuestro Señor, por mí, con sedes al mundo, todos los bienes, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los hijos y los hijos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los malos. Concéntelo la paz en nuestro día, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda esta tumbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Y con tu espíritu. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz, la paz, la paz de Cristo. La paz, la paz, la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Julia muestra la paz de Cristo con fe y esperanza en la vida eterna, confiemos en el amor de nuestro Padre, que nuestra oración la acompaña, ya que en el bautismo fue adoptada a su hija de Dios y participó con frecuencia en la mesa del Señor, sea ahora bendida en el cielo el paciente y en los circos herederos por los santos, los precios de Dios. Oremos también al Señor por nosotros ahora tristes y atrevidos, para que podamos con nuestra hermana Julia o diga salir al encuentro de Cristo cuando es que nuestra vida aparece en su gloria. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu cielo y ser en paz, porque mis ojos han visto tu salvador, aquí representados de todos los pueblos, luz para las nuevas naciones y gloria de tu pueblo y de él. Gloria al Padre, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu cielo y ser en paz. Oremos, en tus manos, Padre, de voluntad, y damos el alma de nuestra hermana Julia Ordina, nos reconforta la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. Escucha nuestra oración, Padre de misericordia, para que la puerta del paraíso se hable en tu cielo. Y a nosotros que permanecemos en este mundo, dignas de consolar en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 un defecto en esa resurrección del Señor, que le ve la hermana, que le diga, yo digo que 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 la hermana, que le diga, yo digo resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es mi gloria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó.